Las excavadoras con radio de giro reducido ofrecen una serie de ventajas en comparación con los modelos estándar de una línea. Bienvenido a Grupo SEXA, hoy te mostraremos las ventajas que tienen las excavadoras con radio de giro reducido o compacto al aplicarse directamente sobre una obra. Este tipo de vehículos se consideran una variante de una misma línea de un fabricante, ya que las dimensiones de la parte posterior de la cabina de operación han sido modificadas en comparación con un modelo estándar. Un ejemplo de ello sería una excavadora convencional de la marca Caterpillar 320D y su versión con radio de giro reducido 320D-RR. Estas modificaciones permiten a las excavadoras ventajas significativas como 1. Operar en lugares considerados estrechos con una misma potencia que un vehículo convencional. 2. El radio compacto o reducido minimiza la probabilidad de daños a edificios o al mismo equipo en áreas altamente urbanizadas por consecuencia de una mala maniobra del operador. 3. Sus dimensiones se asocian a un menor número de obstrucciones por la necesidad de espacio. 4. El transporte de la máquina es menos complejo en comparación a un vehículo convencional. 5. Los datos de corte y carga no se modifican en comparación con el modelo estándar, es decir, ambos equipos tendrán los mismos valores de profundidad de excavación, alcance e incluso potencia en el motor utilizando plumas y brazos de un mismo tamaño. 6. Son una alternativa óptima a las mini excavadoras, es decir, a vehículos con pesos de operación menor a las 8 toneladas, en obras que requieran una alta potencia, un gran alcance, poco espacio y maximizar la profundidad de excavación. Además de las variantes de un modelo estándar, existen vehículos de una misma serie, con valores diferentes en su tren de rodaje, alcance, potencia, etc. Te invitamos a conocer todo de ellos en nuestro video Tipos de excavadoras. En SEXA contamos con una amplia variedad de excavadoras en nuestro catálogo de productos. En pantalla aparecerán nuestras direcciones de contacto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestro equipo de trabajo.